Iba a recicito con los carros de abajo y ya para llegar al tope le quise detener y no, no frenaba, no, así cuenta como un carro, yo en el tope, toda la carga se cayó y había gente jalando abajo y que cuenta, no mataría. Hola amigos, sean bienvenidos a una nueva historia, amigos miren donde estoy, justamente pues aquí en lo que es el corazón de la parte de fundidora, estamos en el horno 3. En la primera parte conocimos cuando se fundó y los inicios de la misma fundidora de fierro y acero de Monterrey, así como a los grandes personajes como los socios que hicieron posible el inicio de esta compañía y años después Adolfo Prieto para el desarrollo de la primera empresa cirúrgica de toda Latinoamérica. Si no lo has visto aquí te dejo el enlace. La fundidora de fierro y acero de Monterrey a lo largo de su historia tuvo tres hornos significativos para el proceso del desarrollo de su producción. En el año 1903 cuando levantaron el horno alto 1, en el año de 1943 fue cuando se hizo el levantamiento del horno alto 2. Y finalmente en el año 1968 el horno alto 3 entró en operación colocando a la compañía fundidora como la empresa más antigua que contaba con la tecnología más moderna de toda América Latina, al poseer un horno alto de mayor capacidad y automatización. Vamos a usar uno de los elevadores, por así decirlo, que llevaban el material hacia el horno, hacia arriba del horno. No hombre amigos, qué chula de estar viendo todo esto de cerca. Ya estamos en la parte alta del horno 3 y nos comenta por ahí la guía que nos asignaron, escogimos también, que estamos a 42 metros de altura. Fundidora seguía en lo más alto del mundo industrial, ya que se desarrollaba de buena manera, alcanzando más de 60 mil toneladas de acero en su producción. Sin embargo, hubo momentos externos que ofrendaron considerablemente el crecimiento a dicha producción, como lo fue la Revolución Mexicana, afectando las zonas mineras y la comunicación por ferrocarril, provocando escasez de materia prima e imposibilitando la oportunidad de exportar el acero a los países que se encontraban en el conflicto de la Primera Guerra Mundial. Cuando entré a trabajar fue en 1960. ¿En el 60? Sí. Entonces dice que usted estaba haciendo esos trabajos y después lo iban subiendo. Sí, iba uno ascendiendo, por decir así, que salía uno de los ya viejones, ¿verdad? Seguía a un departamento y luego el otro al otro y hasta que cubría uno de los puestos. ¿Usted llegó a ser gruista? Yo cuando salía era gruista. Sin duda alguna, amigos, esta compañía dio miles de empleos a muchísima gente. Obviamente los más beneficiados fueron los de aquí de Monterrey, pero se convirtió en algo sumamente atractivo para todo aquel que buscaba una oportunidad laboral. Posterior a la pérdida del gran Adolfo Prieto, su legado quedaría marcado con la Sociedad Recreativa Acero, hoy Auditorio Teatral, la Escuela Acero. Asimismo como las Casas de los Trabajadores y la Maternidad María Josefa, llamada así inclusive por su única hija fallecida, inaugurada el 10 de mayo del año 1945, meses después a la muerte de Adolfo Prieto. Y ahora la presidencia de Fundidora era cumplida nada más y nada menos que con Carlos Prieto Almande. Y sí, Fundidora tenía una gran cantidad de beneficios para sus trabajadores, por lo que el interés general de la comunidad estaba muy activo en pertenecer a la gran familia Acero. Sin embargo, dentro del desarrollo de la compañía, no todo era color de rosa. El ingeniero no arregló la grúa porque le faltaban los frenos, le faltaban los frenos. Entonces le dijo al mayordomo, para la grúa porque puede haber un problema. Digo, no hay mucho trabajo, así dale. Me tocó a mí, le di planta, le di. Le di, necesito caminar como de aquí a la carretera, como 200 metros, de una a la otra. Iba a necesito con los cargos de abajo. Y ya para llegar al tope, le quise detener y no. ¿No frenaba? No, hace cuenta como un carro, vio en el tope. Paz, ¿no? Toda la carga se cayó y había gente jalando abajo. Y dije, ¿cuánto no mataría? Y se puso oscuro, ya tiro. Y luego una batería así en la escalera me hace que me sepa, que era el ingeniero. Y luego me dice, ¿andas tomado, verdad? Dije, ¿pues cómo andas tomado si andas trabajando? Te voy a llevar a la enfermería porque tú andas tomado. ¿Por qué no deteniste la grúa? Le dije, ¿por qué no sirven los frenos? Y entonces el mayordomo estaba abajo. Y le dice al mayordomo, ¿qué te dije? Ya ves lo que pasó, por culpa tuya. No, dijo, el muchacho anda mal. O sea, yo. Dijo, llévalo donde tú quieras. Llévalo a la enfermería. Hay enfermería. Ahí le van a decir si anda agrebrio o no anda. Ya conocimos mucho de la historia. Está bastante interesante. Tiene de todo prácticamente, pero muy, muy recomendable. Y ahorita vamos a subir al mirador, que pues ahí ya tenemos una vista bastante padre, la verdad. No, amigos, qué bonita está siendo la experiencia. Y después de hablar con don Gregorio y ahora sí ven aquí todo de cerca, todo queda un poquito mucho más claro. Y muchas veces compañeros son buenos. Y hay veces compañeros egoístas. Sí, de todo. Hay de todo. Y en una de las veces el mayordomo, por eso le digo que hay gente media canija. Sí, 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 también. Fue en vacaciones, como en ese tiempo que viene la Navidad. Muchos salen a vacaciones y se necesita gente. Y me dijeron a mí, te toca sacar el fierro del horno. Y no le miento, pero cuando salía el fierro del horno, hay de cuenta una centella. Llegaba las brasas al fierro como hasta 10 metros, pero con fuerza. Ah, sí, donde salía el pulsado. Y entonces el mayordomo me dijo, tú tienes que sacar el fierro. Con oxígeno y una varilla. Pero yo todavía no tenía yo equipo para eso. Entonces salió un compañero que nos conocíamos aquí en el rancho. Y yo, ¿qué vas a hacer, goyito? Pues me pusieron ese quebrito. No, hombre, te mata el fierro. No, no, quítate. Y él se puso todo el equipo. Se puso careta, anteojos, guantes. Polainas. Y una capa de albesto. Dijo, vas a ver ahorita que saque el fierro, ¿cómo se va a ver? Era de cuenta una centella. Lo bañó de fierro, casi. Pero como estaba cubierto, no le pasó nada. Y yo que iba sin nada, ahí me hubiera muerto. Sí, de hecho. Pero ese chavo, pues logró de buena fe, ¿verdad? Deciente. Y me dijo, no, no, no. Y el mayordomo nos lo puso ahí. Por eso digo que hay gente buena y hay gente media canega. Entonces, amigos, ya todo lo que nos platicó por ahí Don Gregorio, él era trabajador de aquí, pues sí coincide en muchas cosas. Digo, a final de cuentas, no es que no le crea, pero sí prácticamente lo que él dijo es lo que nos explican ahorita durante el recorrido aquí en El Horno 3, que realmente es muy impresionante ver ya todo de cerca, pues tal cual pasó y tal cual sucedió. Y pues que ya quedó aquí en la historia, no solo de Nuevo León, sino de México. Pero pues sí, la parte de Monterrey, es por eso que tiene este gran atractivo turístico. En aseración 2, ahí se hacía la varilla. ¿La varilla? La varilla, sí. ¿Aceración 2? Aceración 2, ahí se hacía la varilla. Y acá, no me acuerdo cómo se llama, no tengo ahorita la pregunta, ahí se hacía la lámina. ¿Lámina? Lámina, sí. ¿Y en aseración 1? Puro fierro está especial. ¿Puro fierro? Sí, sí. En aquellos años, cuando empecé yo a entrar, cuando había un accidente, empezaba a pitar. Ah, ok. Y las gentes, todas las que vivían ahí en la Buenos Aires, que tenían casa de fundidora, ya sabían que había habido accidentes. Y era como un tipo de silbato, ¿verdad? Sí, un silbato, sí. El sindicato le dijo a la empresa que se pusiera la mano al corazón. Ok. Lo tanto muerto que había habido. En ese año, en ese año, hubieron sido 600. 600 muertos. 600 muertos. Un sábado 20 de noviembre del año 1971, ocurrió uno de los sucesos más estremecedores de Monterrey, en el Horno 2, en el Departamento de Aceración de la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey. Una olla con casi 300 toneladas de acero líquido topó contra una plataforma, derramando nada más y nada menos que cerca de 25 toneladas del material a una temperatura mayor a los 1.500 grados centígrados. Murieron el operador de la grúa que la transportaba y 16 trabajadores más. Las causas de dicho accidente no fueron esclarecidas oficialmente y una de las causas mayormente sonadas fue tal cual nos la contó Don Gregorio. La falla de la grúa que transportaba el material. El acero líquido estaba a una temperatura altísima para el ser humano, por lo que imaginar el accidente es algo tan estremecedor. Este hecho marcó la historia no solamente de la fundidora de Monterrey, sino de toda la ciudad y del estado como tal. Aquí te muestro un evento similar para estar un poco en contexto con lo que pudo haberse vivido en aquella fundidora de Monterrey. ¡Gracias! ¡Gracias! Y cuando los velaron en el sindicato que fuimos a acompañarlos, nomás les dijeron, este es el tuyo, este es el tuyo y este es el tuyo, pero no, eran puros pedazos Ok, entonces si era literal que estaban calcinados y ya cuando fue el funeral nomás no había forma de identificarlos A caja cerrada, este es el tuyo y este es el tuyo madre, pero realmente no era ¿Cómo saberlo? Nomás para que estuvieran conformes de que si era, pero bueno, estuvo triste Eso fue en aceleración 1 y ahí fue ese accidente Miren amigos, la nave que está de aquel ladito, que viene siendo la pista de hielo, ahí es donde se ve el cuadrito azul Esta de aquí, viene siendo aceleración, que fue donde ocurrió el accidente donde murieron las 17 personas Desgraciadamente Fundidora tuvo que cerrar exactamente un 10 de mayo del año 1986 Donde se sintió la incertidumbre de miles de familias Porque si amigos, imagínense ustedes, estar acostumbrados pues a tener un buen trabajo, un buen ingreso, una buena estabilidad Pues bueno, eso va de la mano, verdad Y que de pronto todo eso desaparezca pues de un día a otro Sí, es un cambio bastante drástico, entonces por eso se hizo tanta incertidumbre con toda la gente trabajadora de aquí Que de hecho también ahorita nuestra guía nos platicaba que hay, cuando se conmemora el 9 de mayo, el 10 de mayo Esas fechas hay trabajadores que todavía vienen aquí a reclamar o a hacer sus comentarios ¿Cómo les dieron a ustedes la noticia de que iban a cerrar? Yo trabajé de tarde, no supe nada, me echaron el 11, me voy a agarrar y ya estaba cerrado Ya estaba cerrado No, no hubo que... O sea, no les avisaron No les avisaron nada, ya estaba cerrado Y no había rumores de eso No Ya los meros buenos, los de confianza ya sabían Eso ya sabían Salimos en la noche a las 10 Regresamos a las 2 de la tarde Ya iba a entrar yo a estar el velador y dijo Ya no, ya no puedes entrar Ya se cerró El declive fundidora comenzó en los años 70 por ciertas causas Como problemas sindicales, de producción, de evaluación económica y deuda financiera Que llevó a la primera cirúrgica de Latinoamérica a ser propiedad federal a través de CIDERMEX en el año de 1975 El camino al cierre definitivo apenas iniciaba hasta llegar exactamente al día de mayor impacto Un 9 de mayo, donde la empresa cerró sus puertas, esta vez para siempre Durante 60 años se dedicó a la fabricación exclusivamente de fierro y acero Tales como rieles, alambrón, varilla corrugada, estructuras, ruedas de ferrocarril y demás Después de operar por 86 años, fundidora cerró de manera definitiva Marcando un antes y un después en las personas que se habían forjado en la cultura del acero Los siguientes hechos, posteriores al cierre de fundidora Consistieron en liquidar a obreros y empleados Así como entregar directamente al estado de Nuevo León Las 130 hectáreas restantes de terreno que ocupó la compañía Esto con el propósito de crear un espacio verde Donde también se desarrollaran museos, parques temáticos y demás Fue así donde exactamente en el año 1988 Se creó el fideicomiso Parque Fundidora Obra con lo cual con el paso de los años fue actualizándose Hasta lo que conocemos al día de hoy No hombre amigos, que padre poder hacer este video Realmente disfruto mucho, ahora sí que conocer todo Y ya tengo tiempo, les digo, les platico Tengo tiempo viviendo aquí en Monterrey Prácticamente la mayoría de mi vida Y no había visto como tal pues todo el núcleo Todo en sí directamente de la historia de lo que es Fundidora Entonces al principio me sentía mal Pero pues ya después dije, no pues ya estoy aquí Entonces hay que disfrutar y aprender lo más que podamos Pero sí, este lugar está repleto de historia El lugar donde estoy ahorita actualmente Pues no sé todo lo que pudo haber pasado Durante todos los años de historia que pues tuvo este lugar Y pues también dentro de lo bueno y lo malo Pues yo creo que lo icónico ahí queda Este, que pues va a quedar un sello grande Como les digo, no solo de Nuevo León Sino de todo México ¿Cuál fue el recuerdo más bonito O qué fue con lo que se quedó usted de Fundidora? Pues el recuerdo más bonito, por decir así Buen tratamiento de ahí, de los compañeros De mayordome, los compañeros Compañerismo Y aparte de ese, pues buen billete Creo ahí su historia en Fundidora Muy buenos recuerdos dejó Bueno oiga, de ese trabajo Jamás en la vida Se volver a encontrar los jóvenes Uno ya no, verdad, pero los jóvenes Por decir este Buenas prestaciones Todo Y buen salario Este es un lugar turístico todavía que está activo Así es que si quieres venir, puedes venir Por ahí en la página oficial de Fundidora Están los horarios establecidos Y el costo realmente es mínimo Para la experiencia que está 10 de 10, la verdad Tienes la opción de que te den un tour Literal explicándote punto por punto Y o tienes la oportunidad De que tú solito des el recorrido Pues aquí en todo lo que es el horno 3 Pues la mera verdad Ya no se encuentra otro trabajo como es Piliroso Pero buen billete Muy bien amigos Pues ya vieron por ahí un poco de la historia Agradecemos mucho a Don Gregorio Olvera Cervantes Que pues nos permitió primero la entrada aquí a su hogar Y adicional a eso Pues nos compartió la bonita experiencia Que pues tuvo de todo, verdad Que vivió acá en la parte fundidora Entonces muy agradecidos con Don Gregorio Él es originario de aquí de Juárez, Nuevo León Y ahorita estamos justamente aquí En la colonia Héroes de Nakosari Que es actualmente donde vive Don Gregorio